Mira, está llegando el bus de el Santos Football Club, el Santos de Pelé, el Santos de Neymar y el Santos de Miguel Terceros. El Santos de Miguel Terceros ya está en Santa Cruz, ya está en Bolivia, ya piensa en Blooming, el martes van a jugar por Copa Sudamericana con Miguel Terceros en la convocatoria. Ahora, podría ser el debut de Miguel Terceros, digo, en el profesionalismo en nuestro país, ¿no? ¿Qué llega a Chandorena? ¿Qué hay que llevar de a poco? La lleven de a poco. Bueno, no sabemos si va a jugar. No le hagan a Marcelo de Messi ni de Miguelito, por favor. No, ahorita quiere saber solo de Estudiantes de la Plata, Marcelo. No, no, Chandorena no quiere que juegue Miguelito, todavía le falta. No, dale para Chandorena porque no está. Santiago Rosado está en la llegada del Santos, contanos los detalles, Santiago. Hay mucha gente esperando al equipo brasileño, pudiste conversar con Miguelito. Faló, no faló con nosotros. ¿Qué tal, querido Pablo? Ahí saluda a todos los compañeros y amigos de todo el país. Comentarte que no nos permitieron conversar con los jugadores de Santos, pero sí, obviamente lo vimos llegar a Miguelito, que va a estar usando la número 24 para la Copa Sudamericana. Y en cuanto a los jugadores, y pude conversar con un colega brasileño, me decía que los días que pasa el Santos en estos momentos, la actualidad no es la mejor. Hace un mes que no tiene un partido oficial, ya que quedó eliminado por el campeonato paulista. Y me dice que el objetivo, y que están muy preocupados los hinchas, es mantener la categoría para esta temporada. No cuenta con muchos jugadores de renombre. Entonces, me parece que no viene el mejor Santos como vino el 2007 a enfrentar a Blooming para esta Copa. Están abriendo el paraguas, ya vieron que Blooming goleó en Sudamericana, se han asustado. Bueno, llegaron a Santa Cruz, no tuvieron contacto con la prensa, entonces, ¿cuál es la agenda que va a cumplir el Santos? ¿Dónde va a entrenar acá? ¿Tenés esa información, Santiago? Así es, Pablo. Bueno, ahora ya llegando a su hotel de concentración. Mañana va a estar entrenando en las instalaciones de Bolivia 2022. Ahí vemos cómo baja Miguelito Tercero, se va a acercar al puñado de hinchas. Acá vamos a tratar de acercarnos al jugador brasileño, al jugador del cuadro brasileño. Perdón, acá hay algunos problemitas. Bueno, ya ahí vuelve a irse. ¡Miguelito! Ahí lo vemos. Decide Miguelinho. Bueno, y ahí, bueno, muchos hinchas que solo... Ahí saluda Miguelito Tercero, que es una de las joyas del Santos y del fútbol brasileño. Así nos comentaba el colega brasileño. En cuanto a jugadores de renombre, también, Pablo, contarte que no tiene muchos hoy por hoy en el plantel. Me dicen que la figura es Lucas Lima. Ahí lo vemos al jugador que supo jugar en la selección brasileña, el mediocampista. Ahí está Maicon, también con los audífonos. Ex jugador de Porto y de Portugal y también capitán de ese equipo. El que no vino y es una baja muy sentida es el venezolano Jefferson Soteldo, que aún no pudo arreglar su situación contractual con el Santos, ya que su pase pertenece a Tigres de México y aún no ejecutaron la opción de compra obligatoria. Sin embargo, me dicen que se va a hacer, pero aún no se ha cerrado esa negociación. Entonces, por eso, Jefferson Soteldo no va a estar presente para este primer partido de Copa Sudamericana. Perfecto, Santiago. Bueno, una pena que no haya podido conversar con Miguel Tercero, pero bueno, se entiende. Son políticas del club. De todas maneras, debe ser lindo, ¿no?, para Miguel Tercero, ante sus compañeros, llegar y que haya gente esperándolo, que haya muchos medios queriendo conversar con él, más allá de la cobertura que, por supuesto, obliga a la llegada de un gigante del continente como el Santos. Un equipo por el que, bueno, el mundo entero quería ver en su momento, ¿no? El Santos. La gira. Hace cuánto, ¿no? Mundiales que hacía. A Santa Cruz. 2007. Esa vez que le toca jugar a Cerroberto, si no me equivoco, y que lo marque... El chico. El chico Suárez, Diego Suárez. Claro. Perfecto. Álvaro Peña, el técnico de Bluminos. Sí, exacto. Le mando un abrazo a Santiago. Santiago, no sé si querés completar con algo más. 15 años. Ya para despedirte y liberarte, por supuesto, gran trabajo. Claro que sí, Pablo. Bueno, eso comentaba, que mañana por la gran relación que tiene Santos de Brasil y Bolivia 2022, van a estar entrenando en sus instalaciones desde las 16 horas. Así que, bueno, vamos a tratar de estar presentes para hacer seguimiento a la selección, perdón, al cuadro brasileño y todo lo que va a ser la antesala al choque por Copa Sudamericana. Eagle Sports.